No se pierdan las super tardeadas musicales de Burbujas, todos los sábados y domingos a las 4 y 6 de la tarde en La Maraca, Eugenia Esquina Mitla a partir del 17 de agosto, podrán ver la divertidísima obra No Vuelvo a Comer Higos y además Bailar con sus personajes favoritos de Burbujas, ¿entendido y anotado?